No es solo Nanchital, es el sur de Veracruz, la verdad, de Acayucan hacia las Chuapas. No existe un solo relleno sanitario autorizado. Y tú no puedes tenerle miedo o dar un punto de vista de algo que no se conoce. O sea, cualquier ciudadano, solo de Nanchital, no puede verter una opinión si no sabe que es un relleno sanitario. Y mucho menos sabe, porque si lo supiera no se opusiera, en dónde llegan los residuos de Nanchital. La basura, el residuo sólido urbano, es un tema, un problema mundial. Y pocos ciudadanos, los que nos están escuchando, yo le preguntaría a ellos si alguna vez se han cuestionado a dónde van a parar los residuos que todos los días recogen los municipios. Que ya sumados son miles de toneladas en Veracruz, son 7 mil toneladas diarias en Veracruz. Todo un reto. Entonces, pues Nanchital no sabe a dónde se tira su basura. Si supieran, por ejemplo, que los residuos que recoge el municipio, la presidenta todos los días con su área encargada, van a un lugar sobre la tierra, están expuestos al aire, pero además, pues se contaminan los mantos freáticos. Claro, la filtración. Entonces, a veces los ciudadanos dicen, oye, ¿por qué mi abuelita se murió de cáncer si no fumaba, no tomaba? O mi tío que hacía deporte y era joven. Pues la respuesta está en la forma en que disponemos nuestros residuos. Cuando llueve, toda esa basura se filtra al lixiviado y va a dar ya sea para regar las plantas, los árboles, las frutas, los animales toman agua, el ganado, nos comemos el ganado, o si se va al mar, pues los peces. Los ríos, claro. Entonces, está nuestra cadena alimenticia y nos estamos haciendo un daño, no solo al medio ambiente, sino a la salud pública irreversible. Irreversible.